Grandes cosas, ha hecho yo mal con nosotros Y estaremos alegres Si te doy Pues he hecho grandes cosas en mi vida Así es poderoso Adiós, buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ya no me he perdido De inigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guardaré Y ya no me he perdido Y ya no me he perdido Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Y ya no me he perdido Y ya no me he perdido Y ya no me he perdido Jesús jamás me guarda Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso Del mundo me separo Y ya no me he perdido 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 Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro de perdido Si sufro de perdido Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura Y leo mi canción Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí El que nunca me ha dejado sola Nunca me ha desamparado Es por eso yo te alabo y jala Dios Ayúdame más y más Jesús Y ya no me he perdido